Entonces, bienvenidos de nuevo a todos. Espero que disfruten del día de hoy. Y ahora vamos a ir con David. Te doy el micrófono, David. Gracias, Soren. Hermoso. Feliz tenerte allí, liderándonos y llevándonos a través de este taller de películas. Muchos de ustedes quizás saben o no saben que de hecho Soren hace películas. Así que es muy apropiado que Jesús esté utilizando Soren para que lidere este barco a medida que nos movemos a través del 2021 con todas estas maravillosas películas. Y tengo que decir, cuando yo me desperté, me desperté el primero de enero, de hecho, escuché en mi mente un número. Y el número era 52. Y yo estaba pensando, ¿52? ¿52 qué? Y ahí se me dijo, 52 semanas para 52 películas. Así que yo dije, ok. Esa es una forma muy divertida de despertar a la vida eterna. Es una forma divertida para experimentar el perdón y recibir las instrucciones divinas y muchos ejemplos sobre todos, a través de todas estas películas. Así que estamos en la primera semana. La primera semana fue el 2 de enero. Ese fue nuestro retiro a fin de semana. Y esa película que mostramos se llama Construyendo la Vida. Esa fue la primera película para nuestras 52 películas. Y ahora aquí nos estamos moviendo a la primera de nuestro primer taller de películas de este sábado para experimentar el perdón como Jesús lo enseña en un curso de milagros, pero con muchas parábolas y muchos ejemplos de las películas. Entonces muchos de ustedes son conscientes acerca de cómo hemos hecho estas películas en donde agarramos una encuesta durante la semana y ponemos un número de temas en esta encuesta. Hay temas sobre los cuales tú tienes que votar. Y luego agarramos los primeros temas que los ganadores en la encuesta y oramos acerca de una película que nos pueda ayudar a enseñar estos temas sobre los cuales tú has pedido. Entonces lo que ustedes han pedido esta semana en la encuesta en español, el tema número uno fue aceptar lo que te está siendo dado con 43 votos. Y en la encuesta en inglés, practicar la oración y la escucha interna. Ese salió primero con 48 votos. Y en ambas encuestas, abrirse al amor incondicional vino segundo. Entonces yo tomé eso como nuestros primeros temas, los temas primarios para abrirnos al amor incondicional que está en nuestro corazón. Así que vamos a mirar, a aceptar lo que está siendo dado y escuchar a la guía interna. También tengo que decir que este es un nuevo formato en el cual yo les voy a dar un contexto, luego un comentario durante la película y luego yo voy a tener un comentario final de cierre. Y luego Soren va a regresar con nosotros y luego después de un recreo para ir al baño, vamos a dividir los grupos en salas más pequeñas. Y luego más tarde vamos a tener a facilitadores. Los que estaban en esa sala se van a unir conmigo. Nosotros vamos a hablar acerca de los temas que fueron más importantes y todos los temas que fueron traídos a la conciencia durante estas charlas más pequeñas. Y luego vamos a tener comentarios finales en donde vamos a hablar acerca de las preguntas específicas y cuestiones que ustedes trajeron y cómo llevar, traer esas sencillas de la película y el curso a tus propias vidas. Entonces queremos que sea muy práctico, eso es lo que estamos haciendo. Entonces básicamente esto podría llevar entre las 10 de la mañana aquí en México hasta más o menos 5 de la tarde en México. Así que básicamente es un tercer de un día completo utilizando las películas. Para mirar esos temas que mencioné, yo diría que oré acerca de una película y lo que me vino fue una película que se llama Todo es verdadero salió en el 2018 y es básicamente la historia de los últimos años de William Shakespeare. La vida. Así que yo diría que hoy tenemos un gran regalo porque Shakespeare es conocido como probablemente uno de los mejores escritores. Shakespeare escribió muchos sonnets, poemas, obras de teatro. Pero Shakespeare es conocido a través del mundo por sus obras y quizás ustedes conocen un poco acerca de Shakespeare, pero Shakespeare puso obras de teatro con su compañía de actores y actrices y básicamente construyó el teatro allí en Londres. Y básicamente esta película va a mostrar un evento que ocurrió en la vida de Shakespeare y ese evento fue una lamparita de luz que se explotó en el teatro y todo el teatro se quemó completamente y Shakespeare jamás escribió otra obra de teatro luego de eso, pero él sí regresó a su hogar natal y quizás muchos de ustedes son conscientes acerca de William Shakespeare y quizás algunos de ustedes escucharon acerca de sus grandes citas porque éstas se han filtrado en el lenguaje de inglés y español, en nuestras culturas, explotó alrededor de todo el mundo y creo que Shakespeare se le dio crédito por introducir como 1500 o más palabras en inglés. Todas estas palabras vinieron de Shakespeare y quizás algunos de ustedes recuerdan la cita famosa, ser o no ser, esa es la pregunta. Yo diría que ese es un gran resumen del curso de milagros, ser o no ser, ser el Cristo o no ser. Eso tiene que ser el resumen del curso de milagros, el mejor resumen que podría haber. Quizás ustedes saben que él también escribió dramas, a veces tragedias, cuando piensas acerca de sus obras de teatro como Hamlet. Hamlet fue Helen Shuckman, esa es la obra preferida de Helen Shuckman, Hamlet. Y Helen Shuckman fue la escriba del curso de milagros. Entonces él tenía comedias, tragedias, tenía tragedias románticas como Romeo y Julieta. Y la mayoría de las personas consideran su obra como mucho ruido, pocas nueces, como comedia, porque al final tenía un final feliz. Pero si tú agarras las citas más básicas de él, sabes que todo es muy profundo. Estas enseñanzas son muy profundas y mucho del contexto de un curso de milagros es Jesús utilizando el amor de Helen Shuckman por Shakespeare y su preferencia por Shakespeare. La poesía, la gran parte del curso fue dictado en una forma de escritura. Es como un verso shakespeariano. Quizás ustedes escucharon saber este tipo de lenguaje, pero pueden empezar a ver en el texto que empieza a ser más predominante a medida que avanzas a los capítulos más lejanos en el texto y en las lecciones. La mayor parte del curso fue en el texto, fue escrito en prosa. Y al principio, quizás las primeras 90 lecciones también son en prosa. Pero luego, en la lección más tarde, ahí Jesús empieza a traer la poesía de Shakespeare. Y en la lección 101, la 100 hasta la 365, es esta forma de verso blanco de Shakespeare. Quizás no sabes acerca del verso blanco de Shakespeare. Básicamente es ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-5. Esa es la forma del verso blanco de Shakespeare. Jesús empezó a traer un par de ideas y empezó a utilizar el verso blanco de Shakespeare. un ejemplo podría ser, hay una luz que este mundo no verá. O tú no realmente quieres el mundo que ves. Tú no puedes rendirte solo. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Muy musical. Jesús es muy, muy musical. Y luego, por supuesto, Jesús es la mente de Cristo y está utilizando la poesía del mundo, las canciones del mundo, las filosofías del mundo. Si tú realmente ves la historia, ves que él está utilizando las preferencias que Helen Jackman tenía. Ella era una psicóloga de investigación, ella apreciaba Freud y todas sus contribuciones acerca de la mente. Y todos los mecanismos de la mente. Y Jesús utiliza muchos símbolos psicológicos y metáforas para explicar la oscuridad del ego, las defensas del ego y la necesidad de trascender el ego y perdonar el mundo y alcanzar un estado de mente divina. Yo era un fanático de la música, soy fanático de las películas, pero yo no fui criada en una familia en donde necesariamente era una familia en donde eran fanáticos de Shakespeare. Pero Helen definitivamente era una fanática de Shakespeare. Ella adoraba a Shakespeare y, por supuesto, una de las líneas más famosas de Shakespeare fue todo el mundo es un teatro y cada uno tiene que interpretar su papel. Y yo recuerdo en los primeros años, cuando yo estaba empezando a escuchar a Jesús, él típicamente empezaba hablándome con algún tipo de línea famosa sobre la cual yo sabía. Y yo sí sabía acerca de esa cita famosa de Shakespeare, pero luego Jesús decía algo que verificaba esto en mi mente porque él quería que yo fuese incluso más profundo con la experiencia del despertar espiritual y el perdón. Entonces, por ejemplo, Jesús empezaba en mi mente diciendo, todo el mundo es un teatro, ¿está bien? Y luego decía, y la mente divina no puede jugar ningún papel. En otras palabras, cuando Shakespeare decía todos tenían que interpretar su papel, le estaba hablando acerca de todos los personajes, toda la figura de sombra, todas las personas en el mundo que se encuentran en este teatro del mundo. Y es como una proyección. En un teatro hay un escenario en donde las actrices y actores tienen que interpretar sus papeles, jugar sus papeles. Cuando vas a ver el cine, ves la película y hay un proyector y la proyección es la película con todos los personajes y todos los escenarios y todo este telón de fondo en esta película que se está proyectando. Entonces, yo estaba siendo bastante atraído a esto y Jesús a veces también me hacía que yo recordase algo muy importante al darme a Shakespeare en mi mente. Mucho ruido y pocas nueces. Muchas veces cuando empezaba a disgustarme o había una fase, era como mucho que ver de nada, como jaja, como no te tomes este mundo de forma seria. Es como una comedia de Shakespeare. Mucho que ver de nada, mucho ruido y pocas nueces. Creo que también fue maravilloso para mí que muchas de las escrituras de Shakespeare, él hacía referencia mucho a los sueños y Jesús está utilizando la metáfora en un curso de milagros diciendo que este mundo es un sueño. Y hay muchas citas a través de todas las escrituras de Shakespeare acerca de los sueños. Quizás muchos de ustedes recuerdan una cita. Nuestra pequeña vida está llena de sueños. Otra cita de Shakespeare decía, un sueño en sí mismo es solo una sombra. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Todo lo que nosotros hemos tomado como real y verdadero, como los cuerpos, los padres, los niños, las personas con las que trabajamos, los vecinos, los países, y todo el ambiente, todo el ambiente natural y construido, todos son sombras que son reflejos muy oscuros de esta luz. Y como la analogía de Platón, cuando tú eres un prisionero en una mente que duerme y sueña y tú piensas que las sombras en esta cueva son como reales, ahí es donde viene esta oscuridad y el drama viene. Y en las obras de Shakespeare hay mucho drama. Shakespeare era un maestro en escribiendo estas obras de teatro con actores y actrices que actuaban todos los grandes dramas que el ego, el sistema del ego, de pensamiento trae, como la traición, el abandono, los celos, la envidia, la lujuria, la avaricia. Puedes atravesar todas las emociones egoicas y se podría decir que Shakespeare vivía sobre escribir, escribiendo acerca de estas cuestiones. Entonces, nosotros pusimos una encuesta, ponemos una encuesta cada semana y ponemos algunas sugerencias, pero Shakespeare hacía una encuesta de por vida y él tocó la vida de muchas de estas personas, mujeres y hombres en Inglaterra y luego todo el mundo con todas sus obras. Entonces, lo interesante acerca de la película que voy a mostrar, lo cual es que todo es verdadero, es que básicamente cuando la obra estaba en progreso, cuando sucedió una explosión y hubo lo que se... una de sus logísticas no funcionó, la iluminación y luego todo el teatro se quemó y esa fue la última obra que Shakespeare escribió, pero lo que podríamos decir es que este evento no fue un accidente en la vida de Shakespeare. puede parecer al mundo como un accidente, como hubo un sistema de luz que no funcionó y eso quemó todo un teatro, pero fue un punto en la vida de Shakespeare en donde ella era muy famoso y como dije, había hecho ya varias, varias obras, como 37 obras y muchos sonetos y poemas, hizo todas sus escrituras antes a este evento y este evento encaja con nuestro tema, aceptar lo que te está siendo dado y ir hacia la oración y la guía interna. En ese punto, en la vida de William Shakespeare, él tenía mucho éxito, él tenía un nombre muy famoso, él era muy conocido, las personas iban a todas sus obras de teatro para ver sus obras, él era muy exitoso y él tenía múltiples casas, entonces era muy exitoso como un escritor, como un autor. Y sin embargo, lo que Jesús nos dice en un curso de milagros, básicamente, es que Dios es el único autor. Dios fue el autor de quien tú eres en la realidad. Dios es el autor en espíritu. La autoridad es crear y Dios es el creador y Dios crea a Cristo y Cristo tiene creaciones, entonces Cristo también es autor, pero todo es en espíritu. No hay nada más que espíritu en la verdadera autoría. La autoría tiene que ver con la identidad y Dios es el autor de Cristo. Dios es el autor de la realidad. Dios es el autor de la identidad. Dios es el autor de la eternidad. Y no hay nada más. Esa es la enseñanza de Jesús en el curso. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. Ahora, por definición, eso querría decir que todos los escritores aparentes de este mundo son ficción. Todos los autores de todos los libros y obras y poemas, incluso desde una perspectiva metafísica, tenemos enseñanzas como el secreto o crea tu propia realidad y manifesta tu propia realidad. Estas enseñanzas no tienen nada que ver con el curso de milagros, porque el curso nos está enseñando que Dios es el autor de la realidad y no hay otra realidad más que lo que Dios creó. Entonces no hay autores en el mundo. Entonces Shakespeare es un ejemplo acerca de esta autonomía falsa del ego. La creencia de que hay procreación en el mundo, pensar que la sexualidad tiene que ver con la creación es una equivocación. Como componer música, hacer obras, ser autor de sonetos y poemas y todo. Todo lo que tenga que ver con esta creatividad es un error. Todo el tiempo del espacio, todo el cosmos es una creación errónea. Es el intento de utilizar el poder creativo de la mente y una forma errónea para fabricar el tiempo del espacio, una identidad falsa que Dios no creó y que Dios ni siquiera sabe al respecto. Entonces Shakespeare tiene que ser uno de los mejores caminos para adentrarnos en esto, porque esta mente divina, vamos a decir, el Espíritu Santo y Jesús, está utilizando lo que el ego inventó para llevarnos hacia un punto de liberación del tiempo del espacio, la liberación del ego, liberación de todos los dramas fabricados, conflictos ficticios, guerras ficticias, problemas ficticios. El Espíritu está utilizando los símbolos para llevarnos a un punto de nuestra mente en donde vemos que solo hay uno de nosotros, que no hay múltiples versiones de la realidad, solo hay una realidad del Espíritu, una realidad del amor, una realidad de paz, amor y felicidad. Ahora, Helen Jackman fue la escribida de un curso de milagros y también fue una fanática de los griegos y a ella le gustaba mucho Plató y es por eso que también hay líneas en el curso de milagros, no solo que están escritas en el verso blanco de Shakespeare, pero sino que también hace referencia a los grandes filósofos y filosofías de todos los tiempos. Plató fue un filósofo griego muy famoso, él escribió La República y en ella él dijo que básicamente los símbolos, los palabras son símbolos de símbolos, por lo tanto están doblemente removidos de la realidad. Plató dijo de eso, antes de que Jesús caminase la tierra, Plató dijo eso. Y Jesús está citando a Plató en un curso de milagros al decir que los palabras son símbolos de símbolos removidos dos veces de la realidad. Entonces, estos personajes en las obras de Shakespeare son personajes que son también símbolos de símbolos, doblemente removidos de la realidad. Un autor como William Shakespeare, él toma su pluma, él hace una pluma, le pone tinta y él escribe. Él no tenía un iPad en esos tiempos, una Mac, Mac Pros y teclados en ese entonces. Tenían una pluma de cual le apuntaba y utilizaba la puntita con tintura para hacer estos escritos, estas obras y poemas. Pero básicamente él estaba trayendo a todos estos personajes a la vida, estaba utilizando su imaginación y su guía, su guía interna, para escribir acerca de todos estos dramas humanos. Muchas personas están familiarizadas con Hamlet, Macbeth, Julio César, estas obras, todos los personajes. Él está dándole palabras a los personajes, está dándole las emociones a los personajes. Y la diferencia con el tiempo y el espacio es que tú no le das las palabras personalmente a los personajes y tú personalmente no les das las escenas y los dramas que se desarrollan. Todo lo que nosotros percibimos, las dificultades de nuestra vida en la Tierra, son proyecciones de una mente inconsciente. Estas son creencias que son albergadas en la mente y la creencia y pensamientos son combinados en una fuerza poderosa que parecen hacer una historia, un guión. Y básicamente todo es un guión acerca del ego. Todo es un guión del tiempo lineal. Y ahí es donde viene toda la tragedia, el abandono, la envidia, los celos, la avaricia. Todo es una proyección del ego. Y el Espíritu Santo ha orquestado o preorganizado el plan de una forma que va a llevar a la mente que duerme al despertar. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que nadie está escribiendo su guión. Como un ser humano, quizás tú creíste que tú podías elegir con quién quieres casarte, con quién quieres vivir, qué libro quieres estudiar o leer, cómo pasas tu día. Quizás tú crees que de hecho tienes autonomía individual y control sobre estas cosas sobre las cuales estoy hablando. Y Jesús básicamente nos está diciendo que todo es un guión preorganizado, que es el pasado. Tú simplemente estás repasando mentalmente lo que ya ha pasado. Y tú simplemente estás reviviendo el pasado en el presente. Tú no crees que el pasado se ha ido, lo cual nos asegura el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que se ha ido y ha sido reemplazado por un sueño feliz, por un sueño de no juicio, por el mundo real. Jesús lo llama. Todo este cosmos fue reemplazado por un sueño feliz. Y ese es el propósito de un curso de milagros, es llevar a nuestra mente hacia ese estado de conciencia, ese estado de conciencia pura, el cual nos trae la paz sobre la cual siempre helamos en nuestro corazón. Ahora en la película que vamos a estar mirando aquí, William Shakespeare, luego de que se quema su teatro, él va de regreso a su hogar natal. Él no ha visto a su novia probablemente como en una década o más. Él no ha visto a sus hijos. Él ha estado tan ocupado haciendo estas obras de teatro y hacer una carrera para sí mismo y construir una vida para sí mismo. Y él ha hecho eso, pero una vez que se quemaste el teatro, él va de regreso. Y quizás uno de ustedes sabe de lo que yo estoy hablando. Cuando tú regresas a tu hogar natal, cuando tú regresas a papá, mamá, si hay algo que no se ha resuelto en tu mente, eso tiene que ser la mejor forma para traerlo a la conciencia. No es diferente para William Shakespeare. Aunque él ha sido un gran exitoso, un escritor de obras muy exitosos en 1600, luego de que se quema el teatro, él tiene que volver. Y en esta película, su mujer, él tiene una mujer y una hija que ya creció, que está casada, y esa es Susana. Y luego, él tiene también unos mellizos, un hijo e hija, Hamlet, quien murió cuando tenía 11 años, y Judith, que en este punto de la película, cuando él vuelve, creo que tiene alrededor de 28 años y no está casada. En esos momentos, si tú eres una mujer y tenías 28 años y no estabas casada, se te decía que eras una solterona. Entonces él está volviendo, luego de su vida súper famosa, está volviendo a su mujer, Anne Hathaway, que básicamente, ella no lo llama William, sino que lo llama marido. Cuando tu esposa te llama marido, eso es muy impersonal. Entonces, él está muy removido acerca de lo que las personas dirían en los encuentros diarios de la vida familiar. Y también está la iglesia puritana. de Stratford. Él está volviendo de Londres y está yendo un poquito al norte y un poquito hacia el oeste de Londres. Él está volviendo a Stratford. Y básicamente, él está volviendo a una comunidad de granjeros. Está viniendo desde Londres. Entonces está viniendo desde la gran, gran, gran ciudad internacional a este pueblo de granjeros. Y hay una iglesia puritana, lo cual es una iglesia cristiana muy, muy, muy fundamentalista. Muy, muy, muy intransigente. Entonces, él tiene que lidiar con todos los pensamientos en su mente con los cuales él no ha lidiado antes. Todo lo que él cree va a regresar y va a estar en su cara. habla sobre en tu cara. Cualquier creencia que él tiene acerca de su hijo fallecido o sus hijas, cualquier creencia que él tiene acerca de su mujer, acerca de cualquier cosa del mundo, aunque todo su sobreteastro ha cubierto todas las emociones humanas, ahora él tiene que enfrentar lo que él no ha enfrentado dentro de su propia mente, su conciencia. Ahora, el nombre de la obra, antes de poner otro nombre para publicación pública, pero la obra, el nombre que tenía antes, todo es verdadero. ¿Qué quiere decir todo es verdadero? Bueno, yo le pregunté a Jesús acerca de eso y la línea que Jesús me dio de un curso en milagros es esta. La línea en el curso dice lo que tú crees tú haces verdad para ti. No quiere decir que lo que tú crees tú haces verdad en la realidad, porque en la realidad, en el cielo, en el espíritu, no hay creencias. Entonces, no está hablando acerca de eso. Pero cuando Jesús dice lo que tú crees tú haces verdadero para ti, eso significa en tu conciencia. Si tú crees, por ejemplo, en el racismo, en tu conciencia tú vas a percibir racismo o prejuicio o sexismo o si tú percibes diferencias, eso es porque tú crees en diferencias. Eso es lo que el ego es, es la creencia en las diferencias, que tú puedes hacer una identidad diferente a la identidad de Cristo para la cual Dios te creó a aparecer. Eso es una creencia, el ego en sí mismo es una creencia y que esponsorea muchos sistemas de creencias erróneos. Y yo he dicho por muchos años que lo que tú percibes en el mundo es una imagen en movimiento de tu conciencia, es una imagen en movimiento de tu sistema de creencias. Si tú crees en la igualdad, en la igualdad, vas a percibir símbolos que demuestran inigualdad, desigualdad. Si tú crees, Jesús dice que si tú tienes todas estas, si tú traes todas estas creencias inconscientes hacia la luz, tú lo puedes creer plenamente y creer plenamente es creer con el Espíritu Santo y eso es creer en el perdón, creer en la plenitud de la mente, creer en la igualdad de toda la filiación, tú puedes como la canción de Kenny Logan, yo creo en el amor, esa es una canción de Kenny Logan, Jesús decía, bueno, ¿cómo tú crees en el amor si no a través del perdón? El amor está más allá de este mundo, está más allá del tiempo, no tiene nada que ver con las personas o los lugares o situaciones, pero si tú realmente crees eso significa que tú compartes una creencia con el Espíritu Santo el cual es el perdón y esa creencia te lleva fuera de las ilusiones y te lleva de regreso a la realidad como espíritu puro, como amor puro. Entonces, esta película es un gran ejemplo en los últimos años de la vida de Shakespeare, se ha quemado el teatro y ahora todo lo que Shakespeare cree que él era como un escritor famoso, él también actuó, él actuó en sus propias obras de teatro, él escribió, actuó, era un poeta, él era un era un gran gran escritor, uno de los mejores escritores y unos grandes poetas en estas obras de trato y sin embargo, él tuvo que perdonar, todos nosotros que parecemos venir a este mundo tenemos solo una misión y eso es perdonar al mundo para liberarlo al ver que no se encuentra externo, no es externo nuestra mente sino que es un reflejo de lo que está sucediendo en nuestra mente. Entonces, Shakespeare deja de escribir, vuelve a su hogar y tiene que enfrentar sus cuestiones, problemas, tiene algún dolor y tristeza acerca de la muerte de su hijo, Hamlet, no Hamlet, no Hamlet, no la obra famosa, no la obra famosa que le gusta tanto, ah, Hamnet, Hamnet, este es Hamnet, este es el hijo que murió alrededor de los 11 años, el cual nunca pudo conocer muy bien dado porque Shakespeare tenía esta carrera de profesión y estaba lejos escribiendo mayormente en Londres. También tiene una hija y tiene 28 años, Judith. Ella tiene mucha ira, mucho enojo, entonces él tiene, vuelve hasta ira en la familia, en la granja, él le da la bienvenida como marido, como un visitante y él tiene que lidiar con estas relaciones, este aislamiento, distanciamiento que tuvo con su mujer, él tiene que lidiar con estas relaciones que parece tener con su hija Judy que está viviendo en la casa y también tiene otra hija Susana que es mayor y él tiene que lidiar con todas las cosas que alguien tiene que lidiar cuando vuelven a su casa, pensamientos acerca de la herencia, pensamientos acerca de reparar relaciones, relaciones con esos que están en el pueblo, las relaciones con la iglesia, él incluso él también tiene un patrón que fue lo ayudó con sus sonetos cuando él tiene una relación con esta persona que va a visitarlo y todo es de mucha utilidad para nosotros porque sin importar lo que tú ves en términos de este mundo sin importar lo que tú sentiste en términos de percepción de este mundo Jesús sabe que la única lección que tú necesitas aprender es el perdón era lo mismo con Shakespeare quizás tu vida en el mundo no fue mucho como la de Shakespeare quizás no escribiste todos poemas obras o sonetos quizás no eres famoso como Shakespeare lo fue sin embargo la lección en la mente es la misma es liberar a todas las creencias falsas que bloquean la luz de la verdad es para limpiar tu mente vaciar tu mente de todos los conceptos falsos los cuales Dios no creó para que tú puedas conocerte a ti mismo y tu verdadera identidad como la luz de Cristo entonces vamos a utilizar una vida humana muy famosa la de Shakespeare para ayudarnos a todos para que empecemos a entender este gran contexto acerca de para qué es todo hay muchas personas incluso dicen que Shakespeare personalmente no escribió todo lo que escribió hay todo tipo de teorías conspirativas y todas estas cosas como todo el resto pero nosotros tenemos que saber que también Shakespeare vivió en el periodo de Elizabeth donde había filósofos poetas había cantantes escritores y él fue expuesto a amistades como Francis Bacon y otros escritores Francis Bacon fue un filósofo que había viajado mucho y tenía muchas posturas filosóficas muy profundas y luego también se puede decir que William Shakespeare tenía un regalo maravilloso en la poesía y hacer rimas y escribir cosas de formas poéticas el cual podía alcanzar a todos alcanzaba a los reyes y reinas alcanzaba también a la gente común alcanzaba a a todos sus escrituras eran tan poéticas eran como los Beatles que vinieron siglos un par de quizás tres siglos y medio más tarde y supo decía todo lo que necesitas es amor y todas las canciones yo puedo atravesar esta vida con un poco de ayuda de mis amigos todas esas canciones tocaron los corazones de millones de millones de personas alrededor de todo el mundo de todas las culturas y yo podría decir que las escrituras de Shakespeare fueron iguales él era un gran poeta y todos sus símbolos en sus escrituras se filtraron alrededor de todo el mundo él expandió el vocabulario del lenguaje de inglés hizo todo un poco más poético y también mencioné los Beatles atraviesa esta vida con un poco de ayuda de mis amigos sí dame tus oídos adivina de dónde viene ese Shakespeare está en las letras de los Beatles Shakespeare está en las letras de los Beatles el espíritu utiliza todos los símbolos del tiempo del espacio utiliza las historias para apuntar más allá de las historias utiliza las canciones para apuntar a esta canción eterna de Cristo el Cristo canta en el cielo eternamente con Dios esta canción de gracias y tenemos todas estas canciones maravillosas que nos apuntan de regreso y tenemos arte maravilloso que nos apunta de regreso Shakespeare tenía muchos perros y muchos pájaros en su casa lo cual es lindo yo también tengo muchos pájaros alrededor aquí yo me despierto acá con los pájaros todos los días y yo creo que Shakespeare también disfrutaba eso acerca de la naturaleza él disfrutaba los símbolos de la naturaleza y vamos a ver en esta película que él va a hacer un jardín porque es parte como él estaba limpiando su alma su mente volviendo hacia la quietud interna hacia la armonía interna que siempre está allí para nosotros entonces disfruten de la película yo me voy a adentrar de momento a momento pero esto es un gran regalo siento que Helen Jackman está con nosotros ahora mismo porque ella adora a Shakespeare y la escriba del curso esta era una de sus grandes inspiraciones William Shakespeare Ken Wagnick el primer maestro del curso de milagros tenía también una gran apreciación por estas obras del teatro y la simbología de estas obras que Shakespeare escribió y Ken también escribió acerca del despertar el cambio del sistema de pensamiento del ego hacia el Espíritu Santo en el contexto de muchas obras famosas de Shakespeare básicamente Shakespeare no solo era conocido como un autor y escritor sino que también era conocido como un drama dramatólogo no sé si me gustaría ser conocido como un dramatólogo quizás preferiría ser conocido como un pacífico pero todo este drama está viniendo a la conciencia está trayendo las emociones y el sistema de creencias inconscientes del ego para que sean vistos por lo que son y ser perdonados entonces en ese sentido le debemos un gran respeto a Shakespeare le debemos un gran respeto a Freud y todos los neutros fraunianos y Carl Jung y todos los que lo siguieron le debemos un gran respeto y gratitud a los poetas del mundo a los grandes poetas como Rumi Kabir y Shakespeare es uno de ellos es un poeta y nos está ayudando con su poesía nos está dando un gran regalo atrás de su poesía así que espero que disfruten de esta película porque tú vas a ver ponte en los pies de Shakespeare tú ya has logrado todo lo que el mundo ya más éxito y ahora en los últimos tres años de tu vida quieres utilizar el tiempo y el espacio para experimentar la última lección el último regalo del espíritu el cual es el perdón y mira a través de Shakespeare como él ha lidiado con las cosas que vienen hacia él preocupación acerca de su reputación preocupación acerca de sus relaciones en la familia preocupación acerca de sus relaciones con este patrón el patrón es el que paga todas las cuentas cuando tú eres un escritor un artista en esos tiempos tú necesitas un patrón y algunos de ustedes saben vemos esto porque Van Gogh tenía esto los grandes artistas siempre todos estos grandes artistas de Europa tuvieron patrones y otras culturas también entonces hay un poco de especialismo que hay en esta relación cuando alguien es tu patrón ellos están pagando la cuenta te están permitiendo a ti hacer lo que tú vamos a hacer entonces hay problemas de especialismo aquí con este patrón entonces Shakespeare nos va a mostrar todo esto para que podamos también recibir la última lección de dejar ir todo lo que nosotros creemos que sucedió a nosotros y darnos cuenta que todo ha estado sucediendo para que nosotros despertemos cada experiencia que tuvimos en el tiempo al espacio fue parte de un sueño para ayudarnos a despertar del sueño fue un escenario tras escenario mostrándonos acerca de qué creemos nosotros en nuestra mente para que nosotros podamos cambiar nuestra mente y dejemos ir estas creencias del ego jamás nos trajeron felicidad jamás nos trajeron eternidad solo nos trajeron miseria y en diferentes grados y niveles pero siempre oramos por la felicidad de nuestro corazón siempre alguien que nos muestre el camino que nos ayude a encontrar nuestra verdadera esencia y nuestro verdadero ser se nos da la pregunta de Jesús ser o no ser yo creo que es por eso que estamos haciendo estos talleres de sábado porque en algún lugar profundo nuestro corazón nuestra oración es por favor ayúdame a recordar cómo ser quien yo soy ayúdame a recordar que yo soy tal como Dios me creó que yo no soy una imagen de la fabricación del ego sino que soy algo mucho más allá de eso así que disfruta disfruta esta película todo es verdadero bueno ahí tenemos el título de la película todo es verdadero y ahí teníamos a Judy compartiendo lo opuesto que nada es nunca verdadero pero podemos ver que todo esto es parte de las lecciones del perdón que mientras William Shakespeare estaba escribiendo sus obras produciendo sus obras a veces actuando en sus obras el autoconcepto de ser un escritor de obras o un poeta o un actor eso tenía predominancia en la mente y luego una vez que la mente que duerme se identifica con cualquiera de los personajes cualquiera de los roles cualquiera de las imágenes las figuras de sombra ahí es donde viene la culpa se genera la culpa de esta alineación de alta falsa con la identificación falsa con algo que no es verdadero que no fue creado por la luz y esto es el autoconcepto como he compartido muchas veces todos los que vienen a este mundo vienen sin un concepto de yo y fabrica a uno a medida que avanza entonces este es el mundo de ídolos el mundo de sueños y su propósito desde la perspectiva del ego es mantener a la mente distraída con imágenes falsas del ser cuando tú sientes la necesidad de identificarte con cualquier cosa de este mundo tú puedes estar seguro que va a venir la defensa el miedo y la culpa van a venir porque son parte de esa decisión entonces para William Shakespeare él tenía fama tenía notoriedad él era exitoso al vender sus obras y producirlas y al tener muchas personas que asistían a los teatros él era un hombre de posesiones de múltiples casas él era gran estimado él estimado en muchos círculos por supuesto a veces había personas que no le gustaban a él porque él no tenía educación de universidad entonces había otros que decían que él no es un escritor de verdad no tiene verdadera educación no tiene una educación de universidad pero podemos ver que cuando él vuelve a su casa mantener la reputación del nombre de Shakespeare tiene importancia para él van a proteger a su hija Susana de toda la calumnia de que alguien en la congregación poniera su nombre él trata de el marido John de que que reemplace al vicario y y se le dice creo que esto es porque él sabe que que tú gustas de él y dice soy un actor él está tratando lo mejor para mantenerse alejado de ser involucrado en todas estas cosas pero todo lo que percibimos en el mundo es un reflejo de lo que nosotros creemos acerca de nosotros mismos si nosotros creemos que somos un cuerpo o una persona no podemos más que ver a todos nuestros hermanos y hermanas como cuerpos y personas también cuando nos identificamos con la personalidad o con la familia o con el nombre de la familia eso significa que esto tiene valor para nosotros en nuestra mente y él fue citado diciendo que una buena historia siempre es mejor que la verdad le dice eso su mujer Anne una buena historia es mejor que la verdad y al final la historia luego de esta amenaza de este actor que interpretó a este villano es cuando él está compartiendo con este hombre Lane está compartiendo esta amenaza para proteger a su hija del juicio y la calumnia entonces este es un ejemplo de que cuando nosotros decimos algo decimos una historia no es mucho la historia en sí misma sino es el propósito debajo de la historia lo cual tiene importancia él dijo una historia a este John Lane para proteger a su hija Susana de este juicio en donde su reputación y por lo tanto la reputación de toda la familia de Shakespeare iba a estar en juego y él dijo yo no voy a dejar que esto suceda una segunda vez primero ya escuchamos cuando él hizo referencia a su padre que era un ladrón entonces quizá mucho de este impulso para tener éxito para crear un nombre para sí mismo y un nombre para su familia está viniendo de esta percepción de yo soy el hijo de un ladrón esto es muy común cuando las personas toman acciones o se llevan a hacer cosas en términos del mundo para sobre recompensar o compensar por una mancha negra algo que tenía una mala reputación o donde hay hay una gran intención de ir en la elección opuesta a través del éxito como probar de que uno no es lo que uno fue llamado en el pasado ahora ¿qué es lo que tiene que ver esto con Jesús y sus enseñanzas para nosotros? en un curso de milagros Jesús dice quizás crees que tú eres responsable de lo que tú haces pero no acerca de lo que tú piensas en la verdad dice Jesús tú eres responsable por lo que tú piensas porque solo está en ese el verdadero cambio es posible solo ese nivel es posible si tú estás pensando en dos juicios o pensamientos de ataque o agravios con el ego y tú utilizas esas acciones y tú eres motivado desde esa culpa luego quizás tú tratas de cubrir el comportamiento y también tratas de corregir el comportamiento pero Jesús nos está diciendo que solo se encuentra en el nivel de la mente y ese nivel de los pensamientos en donde puedes cambiar la dirección puedes cambiar de pensar con el ego a pensar con Dios o pensar con la mente errónea o pensar con la mente recta y estos son sistemas de pensamientos en la mente no tienen absolutamente nada que ver con juicios de comportamiento o juicios de la forma entonces incluso Shakespeare quien escribió todas estas obras del teatro y todos estos personajes él actuó otros personajes Macbeth King Beard Julio César él ha investigado mucho y también tenía muchos amigos que sabían acerca de estas figuras históricas y estos diferentes tiempos y él escribía obras muy dramáticas que actuaban todas las luchas de los seres humanos pero cuando esto se trae de regreso al teatro el teatro se quema y él es traído de regreso a Stratford él básicamente ahora está siendo confrontado con el autoconcepto de la familia de las relaciones de la familia y la sociedad la comunidad la relación de la familia con la iglesia ellos van a la iglesia en una iglesia puritana y podemos ver que las amenazas las amenazas más grandes para su vida en este punto para su paz mental diríamos es esta preocupación acerca de la reputación de la familia y el nombre de Shakespeare y para todos nosotros esto es lo que nosotros tenemos que mirar voy hacia la luz voy voy hacia la verdad entrego toda mi mente y mi corazón al Espíritu Santo y le digo al Espíritu Santo es Jesús habla a través de mí ama a través de mí brilla a través de mí déjame Jesús déjame ser tu fin y tus pies tus manos deja que mi nombre que mi boca esté en servicio de la gloria de Dios o mantengo esta mente dividida y empujo la luz fuera de la conciencia y continúo con estas creencias egoicas y preocupaciones estás tú cómo estás parado en el mundo en términos del mundo como persona cómo estás parado en relación con otras personas la idea de que tienes que transigir en las relaciones la idea de que tienes que transigir en el mundo transigir en la sociedad todas estas cosas empiezan a cuestionarse por Jesús en el curso de milagros Él nos está enseñando que la única forma que tú regresas a Dios y recuerdas a Dios es a través de la purificación y Jesús nos dice que los milagros son naturales nos dice que los milagros son el derecho de todos pero una purificación es necesaria primero tiene que haber una purificación en la mente y dejar ir todos los motivos del ego juicios opiniones preocupaciones toda la identificación con el cuerpo con la personalidad y con la familia y todo lo que rodea al cuerpo las casas las culturas la sociedad el idioma Jesús nos está enseñando tienes que darle todo tu corazón a Dios para recordar a Dios y podemos ver en esta película esto es en donde todas las tentaciones y desafíos vienen para Shakespeare en términos del mundo la historia del mundo él es un éxito él se convirtió famoso es muy adinerado él se volvió el mejor en su profesión en poesía y escritura es hacer todos estos guiones para las obras de teatro y ahora a medida que está volviendo a su casa ahora está enfrentando estas creencias y estos pensamientos que lo identifican con su nombre de Shakespeare con su historia su padre ladrón su hija mayor no está casada y él dice que es una solterona él está feliz de tener a su hija Susana casada pero ahora obviamente está siendo consciente del marido de Susana y el deseo de la herencia y los estereotipos de esos días Judith está hablando sobre estos estereotipos o si tú puedes dejar tu herencia Susana pero esto automáticamente se vuelve la propiedad del marido y ella está preocupada incluso acerca de su propia supervivencia si él fallecía esta conversación que ella estaba teniendo con su madre al principio entonces esto por lo cual Jesús nos está dando un llamado a confiar en el Espíritu Santo en la lección 50 el amor de Dios es mi sustento no estoy siendo sostenido por mi familia no estoy siendo sostenido por mi profesión no estoy siendo sostenido por mi carrera no estoy siendo sostenido por mis amistades por cómo está parada mi familia no estoy siendo sostenido por nada en este mundo como Jesús dijo dos mil años atrás ¿Quién es mi padre madre hermano hermana el que hace la voluntad de mi padre en el cielo es madre padre hermano hermana nuestra relación es con Dios y nuestra relación está siendo sostenida por el Espíritu Santo y la guía y toda la guía está diseñada para ayudarnos a entrarnos en el instante santo la guía nunca es acerca del futuro la guía nunca es acerca de hacer un mejor autoconcepto en el mundo un autoconcepto más seguro un autoconcepto más a salvo siempre es acerca de dejar ir de nuestras creencias e identificación con el ego y con el mundo entonces el objetivo del curso en milagros es está en dirección opuesta a las enseñanzas del mundo los objetivos de Jesús son por el reino de los cielos para llevarte hacia un estado mental que es uno con Dios para llevarte hacia un estado de mente en donde dices yo y el padre somos uno Jesús no estaba tratando de construir un reino de los cielos en la tierra él estaba llamando a todos a un reino espiritual que es puro espíritu tal como Dios es puro espíritu Cristo es puro espíritu todos los ángeles están apuntando hacia una cosa y esa única cosa es el reino de los cielos está dentro de ti tú no vas a encontrarlo buscándolo en cuestiones externas nunca vas a encontrar verdadera felicidad en un autoconcepto que involucra cuerpos y personas tú debes darte cuenta que hay guía dentro de ti para ayudarte de hacer deshacerte del ego deshacerte del infierno del diablo de satán del que está tentándote para llevarte directo hacia el amor al amor incondicional entonces de nuevo el tema principal que se nos están haciendo para esta película es aceptar lo que se está siendo dado y practicar la oración y la escucha interna para poder abrirse al amor incondicional y eso es lo que Shakespeare nos está mostrando que aunque él tuvo éxito en el mundo y él está enviándole dinero a la familia para que ellos puedan mantener la casa en la granja de hecho es una casa muy grande y tiene como 90 hectáreas de tierra y está en el centro de Londres entonces él ha cumplido su rol como padre y el que provee para su familia su hijo ha fallecido una hija está casada otra hija está soltera y su mujer no ha visto a su mujer mucho en estos 20 años tanto que cuando él vuelve de regreso ella le dice tú eres un invitado en esta casa y ella no lo llama William lo llama o algún sobrenombre como Will lo llama marido ella simplemente lo identifica por el rol que él ha jugado en su vida no hay una conexión profunda allí porque no ha habido mucha comunicación o contacto o frecuencia de contacto para ayudar a profundizar en la verdadera relación a medida que uno da estas relaciones al Espíritu Santo entonces vamos a ver ahora lo que él tiene que enfrentar él tiene que enfrentar los pensamientos acerca de su identidad y su vida él está haciendo un jardín y le dijo a su mujer y le dijo a su hija Judith le dijo la mujer le dijo ya tenemos un jardín ¿qué estás haciendo? ahora vas a hacer un jardín ya tenemos un jardín y él dice no voy a hacer un jardín especial para Hamlet su hijo que ha perdido puede ver que él está lidiendo con sentimientos de pérdida alrededor de su hijo de 11 años que falleció en en 1500 hasta el final de 1500 él se está preguntando acerca de su hija Judith el suenojo y es un poco sorprendente para él que Judith está tan enojada porque él le dice a su mujer jamás le dije una palabra que no sea amorosa en todos estos años que la he conocido jamás le he dicho una palabra que no sea amorosa a ella y sin embargo ella tiene esta ira cuando nosotros percibimos enojo en cualquiera es porque es una proyección de nuestro enojo que no está siendo resuelto y que todavía alargamos en nuestra mente recuerda todo lo que nosotros percibimos todas las escenas del mundo son proyecciones de lo que está sucediendo en la mente inconsciente Jesús llama a esta mente el sueño que sueñas en secreto entonces el mundo que percibimos el mundo que Shakespeare está mirando con Anne Hathaway con Susana con el marido de Susana con Judith y con toda la congregación todos los que él está percibiendo en el mundo todo es parte del mundo del cual se desprendió y esto está siendo producido por lo que Jesús llama el sueño que tú sueñas en secreto tu mente inconsciente tiene creencias cree en la separación de Dios y el mundo que tú percibes está actuando esas creencias y es por eso que Jesús nos enseña acerca del perdón está enseñándonos que tenemos que perdonar siete veces siete dice en la Biblia quiere decir que tienes que seguir perdonando tantas veces como se requiera hasta que tú purifiques tu mente y hayas dejado ir todos los sabrabios pensamientos de ataque tú no vas a conocer a Dios no vas a conocer la felicidad no vas a conocer la paz mental hasta que tú liberes los pensamientos de ataque y agravios y esos pensamientos de ataque y agravios van a ser actuados en la pantalla del mundo hasta que tú los dejes ir en la mente entonces en este caso él ha regresado a Stratford ha vuelto a la familia a la casa a la casa de la familia y esto le está dando la oportunidad para mirar de forma cerca a estos pensamientos y creencias porque para el mundo él es exitoso y él simplemente dejó de escribir y de hacer obras de teatro y se fue de Londres pero no para Jesús Jesús sabe que incluso con todos los talentos y las habilidades y el aparente éxito que Shakespeare ha experimentado en cuanto a este mundo todavía el propósito para cualquiera está en su mente es el perdón de la duda del miedo de la vergüenza del dolor del agravio es la purificación del corazón lo que importa esa es la lección es por eso que estamos teniendo hasta encuentros de películas porque solo hay un propósito para percibir este mundo y ese es el perdón no hay otro propósito no hay otro resultado que sea parte de la voluntad de Dios otro más que la armonía de la mente con la mente de Dios otro más que la armonía de tu corazón con el corazón de Dios el amor es el punto pero tú no puedes alcanzar la experiencia del amor hasta que perdones y es por eso que Jesús pasó tres años su ministro público enseñando lo que él había descubierto en su propio corazón que el perdón es la clave el perdón es la respuesta entonces vamos vamos a mirar esto porque en esta parte de la película básicamente hemos visto que Shakespeare ha estado en contacto con su primera capa de pensamientos y creencias que lo están desafiando que lo están reteniendo y no ir hacia la luz su preocupación por su reputación su preocupación por la reputación de la familia su preocupación por su hija sus hijas su dolor por nunca haber sido capaz de conocer a su hijo Hamnett de una forma cercana y incluso él está dispuesto a mentirle al acusador para que Lane el acusador para que él se vaya y se vaya y se aleje de su hija Susana para protegerla ella pero él está atravesando la primera capa hay capas de vergüenza vergüenza cerca de su padre y su padre que es un ladrón hay vergüenza cerca de este acusador que está tratando de darle a su familia un mal nombre diciendo que ella tuvo sexo fuera de su matrimonio y por lo tanto eso es un pecado obviamente en la iglesia puritana uno de los diez mandamientos es no no serás cometerás adulterio y eso es parte de no transigir con las leyes de Dios entonces el pecado que todo viene con sea tu persona o tu familia todo es lo que está siendo evitado en términos de vivir una buena vida de acuerdo con el sistema de pensamiento de los puritanos como vive una buena vida una vida de Dios y luego muere y ve al cielo bueno si tienes adulterio en tu familia y si tu padre roba y tú te das cuenta que eres el hijo de un ladrón esto no va muy bien para tu regreso al cielo en el sistema puritano esto no son cosas buenas que si tú quieres pasar tu vida con Dios entonces Shakespeare está enfrentando estos pensamientos y estas creencias en su mente y hay más controversia aparente y escándalo que va a venir hacia él hay una hija de la Yuris le dice te importaría lo que está haciendo si si te trae si trae un un nieto todo es parte de este sistema de creencia en patrimonio muy patriarcal donde los hombres se dan a cargo y la herencia siempre se le pasa a los hombres y las mujeres básicamente están siendo percibidas como ciudadanos de segunda clase esto es parte de la proyección cultural del comienzo del 1600 en Indaterra y de nuevo cualquier cosa que va fuera de estas creencias culturales es visto como una controversia como un escándalo y esto es solo un problema para el ego porque el ego estableció una identidad falsa una identidad falsa del cuerpo personas familias y cualquier cosa que pueda amenazar esa falsa identidad es visto como una amenaza y personas van a hacer muchas cosas para proteger eso robar pelear para proteger a esta identidad falsa del ego esa es la base de toda la guerra la primera guerra mundial la segunda guerra mundial las guerras civiles es la base de las luchas en la familia es la base de las luchas entre vecinos hermanos y hermanas todo son luchas y conflictos todo es una proyección de un sistema de creencias del ego que está siendo sostenido en la mente y una vez más todo el propósito es dejarlo ir es perdonar entonces vamos a ver en donde vamos desde este punto con William Shakespeare a medida que él tiene más percepciones que vienen hacia él para que lo ayuden para que lo ayuden a ir hacia adentro con todos nosotros a medida que todos vamos adentro de nuestra mente para encontrar la respuesta del perdón de la cual Jesús está hablando entonces esa es una escena hermosa la que acabamos de ver porque él está siendo cuestionado por este hombre preguntándole ¿cómo sabías? y él dice ¿cómo sabías todo? en términos de los lugares sobre los que escribía y hay mucho 37 obras y muchas de estas obras que Shakespeare escribió son absolutamente legendarias y tienen muchos efectos que se esparcieron y las personas ahora cuatro siglos más tarde están todavía hablando acerca de estas obras todavía están llorando todavía están riéndose todavía están teniendo emociones intensas con estas obras que Shakespeare escribió él las escribió con su tinta negra con su pluma y este hombre joven está viniendo hacia él y le dijo ¿cómo? ¿cómo lo hiciste? tú dejaste la escuela cuando tenías 14 años y realmente jamás viajaste tú no eres un alguien que aprendió esto atrás de la escuela tampoco pero yo diría que hay personas que vienen hacia nuestra vida él mencionó conversaciones y libros y estoy bastante seguro que él leyó muchos libros y estoy seguro de que él tenía también amistades maravillosas y conversaciones con quienes sí han viajado alrededor del mundo y que se han preguntado sobre las cosas más profundas de la vida como los poetas y los filósofos y los escritores los que viajan por el mundo porque él empezó a pasar más tiempo en Londres él abre sus horizontes pero todo lo que hay incluido las obras del teatro de Shakespeare y todo lo que brilla atrás de cualquiera de nosotros las palabras la música las expresiones las colaboraciones los proyectos todo está siendo orquestado por el Espíritu Santo para ayudarnos a alcanzar la luz en nuestra mente no hay una persona que hace una contribución al planeta que no sea preorganizado todo está ya establecido antes de que incluso pareciera que venimos a este mundo no entendemos que todo el guión ya está escrito y que todo lo que tú percibes atrás de los cinco sentidos es parte del pasado todo es pasado todo se ha ido todo se ha finalizado y Jesús simplemente es el primero en darse cuenta que los dramas y los conflictos de este mundo de tiempo de espacio son parte de aferrarse al pasado en la mente tratando de recordar algo que ya ha finalizado tratar de mantener algo vivo que ya se ha ido se ha ido y simplemente toda la historia como nosotros la conocemos todo el tiempo la historia es una repetición de una equivocación error en la mente unas personas lo llaman pecado otras personas lo llaman Jesús lo llaman un error es un error que ya ha sido corregido el Espíritu Santo ya lo ha corregido el error de la separación y sin embargo si no vamos hacia adentro de nuestra mente y enfrentamos lo que creemos a lo contrario del Espíritu Santo si escondemos cualquier cosa del Espíritu Santo vamos a percibir un mundo en el cual ese error continúa a ser actuado enfrente nuestro y esta es la depresión de la raza humana este es lo que rompe el corazón a la raza humana es seguir percibiendo error y pecado como si fuese real y Jesús se dio cuenta de que no lo es se dio cuenta de que tenemos un reino divino que es Espíritu y vino a decirnos y comentarnos acerca de nuestra realidad espiritual entonces el mundo del tiempo del espacio es una confusión de identidad y Shakespeare ha llegado a un punto en el cual está escribiendo en sus escrituras acerca de sus sueños Freud habló acerca de los sueños en donde decía que los sueños son deseos que se cumplen y Shakespeare dice que mientras dormimos todos todas nuestras experiencias son son sueños y el sueño en sí mismo es una sombra como cuando dormimos y tenemos sueños a la noche y todo tipo de emociones y experiencias y emociones intensas lo que experimentamos en la vida diaria no es diferente que esos sueños que son soñados por la noche Jesús nos dice que todos son lo mismo todo tu tiempo lo pasas soñando durmiendo y solo es porque estás protegiendo una identidad falsa de quien tú piensas que eres estás protegiendo esta identidad de la luz del Espíritu Santo entonces en este punto de la película él está excavando este jardín para honrar a Hamnet el hijo el cual nunca conoció y está comienzo Hamnet dijo yo tengo una historia quizás tú me puedas ayudar a finalizar mi historia ese es un símbolo que ha venido para su conclusión y en este punto él todavía tiene sueños de para sus hijos un padre en este mundo tiene un hijo y tiene esperanza para que el hijo continúe llevando el nombre de la familia continúe llevando las tradiciones continúe llevando el bien de la familia el bien de la familia es pasado en generaciones pero su hijo ha muerto y ha fallecido y él está todavía atravesando esta tristeza de querer desear que si lo hubiese conocido y hay más secretos que todavía él no sabe al respecto él no sabe cuál es la verdad acerca de su hijo él todavía cree cosas acerca de su hijo que ni siquiera son son lo que piensa y sin embargo él no está siendo consciente y esto es un buen signo símbolo para todos nosotros Jesús dice eso en la cruz perdónalos pues no saben lo que hacen qué es lo que harías si tú supieses que fabricaste el mundo que ves cómo reaccionarías si tú te dices cuenta que el mundo no es nada más que conceptos falsos e ideas cómo a qué le darías tu tiempo si tú te dices cuenta que el tiempo fue hecho por el ego para que no sepas quién tú eres realmente tú puedes ver que esto tiene una gran implicación para nosotros porque tiene que haber un mejor uso del tiempo que el tiempo lineal que tratar de perpetuar la familia que tratar de perpetuar la sociedad perpetuar los países perpetuar los gobiernos perpetuar el producto bruto nacional de tu país más mejor más rápido mayor la producción la expansión de las imágenes del tiempo del espacio tiene que haber una mejor razón un mejor uso para nuestra mente que tratar de perpetuar el ego y perpetuar el sueño había una vez que hay una cita de Shakespeare de sus escritos esto es lo que Shakespeare dijo ¿estás seguro de que nosotros estamos despiertos? parece ser para mí que todavía seguimos durmiendo soñamos eso viene eso estaba en las escrituras de Shakespeare está seguro de que estamos despiertos entonces esto es lo que está sucediendo aquí él está tratando de llegar al fondo de todo esto y él está utilizando sus poemas y sus obras para tratar de encontrar hay algo más allá de este mundo y hay algo más que dormir y soñar en la Biblia en el Génesis de la Biblia dice que Adam quien es simbólico del primer hombre dijo que Adam se durmió en la Biblia en el Génesis y no hay otro lugar en la Biblia en donde diga que se despertó piensa acerca de esto cuando piensas acerca de la Biblia y piensa acerca de Shakespeare que dice estás seguro de que estamos despiertos parece para mí que todavía seguimos durmiendo soñamos ok aquí vamos esa es una gran lección allí porque si en sus años cuando era más joven la poesía y los sonetos que él escribió muchos de ellos estaban siendo dirigidos a este hombre y las personas creían que era el el conde entonces el conde le daba soporte financiero para Shakespeare para que Shakespeare pudiera escribir la poesía incluso su mujer Anne Hathaway la cual no era literaria escuchaba acerca de todas las personas en el pueblo y todo era acerca de este libro de sonetos que fue publicado y acerca de esta mujer y este hombre apuesto sobre los cuales el soneto fue escrito y sin embargo él tiene mucho entusiasmo de conocer este conde y el conde dice sí mucho es acerca de alabanzas y puedes ver que en los poemas y en su discusión su conversación lo que Shakespeare realmente quiere es una adoración recíproca un una apreciación recíproca y eso quiere decir obtener algo de regreso por lo que fue dado obtener obtener es la palabra clave el ego siempre quiere obtener alabos adoración quiere obtener amor incluso amor externo de otras personas para poder validar su propio sentido distorsionado del ser validar a la persona con amor obtener amor de regreso del otro y eso es lo que es conocido como amor no correspondido en este caso Shakespeare escribió estos sonetos y él dijo que escribió la verdad y el conde dice sí me estaba salvando el conde decía yo me merecía todo eso es todas las oraciones que yo me merecía y Shakespeare dice no vino desde dentro de mi corazón era amor era verdadero y sin embargo con esta expresión de este sentimiento bien profundo de adoración había este sentido de una esperanza de que iba a ser correspondido de que él iba a ser amado de regreso de que iba a ser adorado de regreso entonces básicamente esta escena clarifica que el conde está diciendo yo vine aquí por un gran poeta y este gran poeta del cual yo me voy a retirar en otras palabras el poeta es una imagen que fue mantenida de Shakespeare una imagen que muchas personas tenían alrededor del mundo hay muchas personas en ese tiempo del poeta del autor de estas obras de teatro que ayudó a mover las emociones de las personas pero esto es parte del autoconcepto la ser autor en el mundo es parte del autoconcepto no hay una persona que sea autor ordenada porque toda la proyección es una negación de la autoridad y la autoridad de Dios Dios nos creó perfectos Dios nos creó en el cielo Dios nos creó como Cristo y es por eso que Jesús nos está llamando a todos a que todos recuerden su naturaleza en Cristo la verdad de nuestra identidad más allá de la adoración más allá de pros y contra lo bueno y lo malo más allá de las opiniones está la esencia del espíritu lo cual realmente somos y eso es lo que Jesús representó era tan humilde él no quería obtener nada de nadie él habló desde la verdad con cada palabra que ni siquiera se sentía preocupado si las personas lo seguían o no él sí implicó de que si seguían sus enseñanzas y venían hacia la misma experiencia que él estaba teniendo de reino de los cielos que ellos le iban a dar toda la gloria a Dios y él le daba toda la gloria a Dios pero Shakespeare nos está dando una mirada del ego del amor del ego de la adoración del ego de la naturaleza recíproca del amor en este mundo yo te voy a amar a ti si tú me amas de regreso yo voy a darte a ti si tú me das de regreso a mí y esto esta creencia del ego es algo que tiene que ser expuesta y liberada porque no es amor no tiene nada que ver con el amor divino es amor de humano basado en el ego el ego ha inventado un amor un sentido de amor falso que no es amor en absoluto estaba viendo una de las citas de Shakespeare esta mañana y en muchas de sus escrituras y poesía él básicamente estaba diciendo que lo que nosotros consideramos amor no es amor en absoluto y Jesús dice en el curso de milagros que lo que puede volverse en odio jamás fue amor si tú tienes una relación en la cual tú dices te amo te amo te amo y luego un día se vuelve a te odio Jesús dice tú jamás amaste si puede volverse en odio jamás jamás fue amor y Shakespeare pareció tener un buen entendimiento de esto él podía ver que lo que parecía ser el deseo y la búsqueda del amor en este mundo es realmente caer es una broma es un intento triste de obtener algo que no es de este mundo que solo puede ser encontrado dentro que no está viniendo desde las imágenes jamás vas a encontrar el amor si buscas esto en las imágenes y las figuras de sombras del tiempo del espacio y pienso que esto es una gran escena aquí en la película porque cuando él escuchó que el conde estaba yendo a visitar le dijo a su mujer él estaba tan entusiasmado que este conde estaba viniendo todos se vistieron incluso la la esta persona decía esta es mi oportunidad para conocer interactuar con el conde pero el conde no le importaba nada él le dice al hombre el hombre local le dice no he venido básicamente visitar al hombre más grande en el mundo va en realidad el segundo al rey porque el rey primero en los ojos del conde el rey es el más grande y el mejor poeta en la historia del mundo esa es la razón por la cual él ha ido al pueblo no ha ido ahí por ninguna otra razón y sin embargo en la conversación con William Shakespeare cuando Shakespeare empieza a tener una esperanza de que hay algo realmente maravilloso y genial que ambos están compartiendo y experimentando el Earl dice y ¿por qué tú eres un hombre tan pequeño? Habla acerca de romper con tus expectativas cuando el conde te dice que tan pequeño tú eres como un hombre ¿por qué tú te aferras a este hombre del pueblo? Entonces básicamente es como funciona todo en este mundo cuando tú piensas que has alcanzado algo obtenido algo que has encontrado alguna grandeza en este mundo alguna medida de competencia o sentimiento de plenitud luego viene una figura de sueño y dice como dice el conde tú eres un hombre tan pequeño imagínate Shakespeare escuchando tú eres un hombre tan pequeño del conde del conde cual él adora del conde que escribió toda esta poesía de su mecena que viene y dice tú eres un hombre tan pequeño todo esto es para todos nosotros cuando nosotros estamos inspirados a amar tenemos que amar desde nuestro corazón cuando estamos inspirados a dar tenemos que dar desde nuestro corazón no porque queremos obtener algo de regreso no por dinero no por fama no por fortuna o por reconocimiento o por estatus social para ser visto como mejor como una mejor persona esos no son los motivos para dar tienes que dar desde tu corazón tienes que dar desde el amor que Dios da desde tu corazón y Dios da sin ningún deseo de obtener algo de regreso Dios no entiende lo que es obtener eso es un concepto del ego el ego el ser falso el diablo satán es el obtenedor quiere obtener posesiones quiere obtener amor obtener personas obtener seguidores obtener reconocimiento todo es alrededor de una identidad falsa de ser una persona y el Cristo no es una persona el Cristo fue reflejado a través de Jesús pero el Cristo es amor eterno el Cristo es la luz brillante de Dios el amado el único el cual es una extensión perfecta de Dios y esto no es una persona yo recuerdo una vez estaba leyendo la Biblia y leí esta línea en la Biblia y yo tenía la sonrisa más grande en mi rostro y la línea que leí en la Biblia fue Dios no respeta a las personas y me gusta esa línea de la Biblia Dios no respeta a las personas la personalidad es la persona la máscara la persona en latín significa máscara es un intento de cubrir tu luz de Cristo entonces vemos en este punto que Shakespeare está empezando a ser desecho de su identificación personal incluso como un escritor famoso o como el amante del escritor de poemas de amor hacia otro ser humano todo esto se está deshaciendo en sus últimos años para Shakespeare entonces claramente vemos que hay capas de secretos y esta película nos está mostrando cómo la mente que duerme funciona la mente tiene un autoconcepto de lo que es como una persona y luego cree cosas acerca de sí misma y acerca de otras personas que son parte de un autoconcepto que Dios no creó y no sabe nada al respecto y este es un mundo de oscuridad de ídolos la Biblia dice no mantengas ninguna imagen frente al Señor tu Dios y todo este mundo está lleno de imágenes y cuando la mente está soñando dormida y se ha olvidado del cielo se identifica con las imágenes pero todo es parte de un autoconcepto falso y limitado entonces por ejemplo Shakespeare cree que su padre fue etiquetado como un ladrón él no podía ir a la iglesia sino que él no podía enfrentar que le debía a tantas personas en la iglesia dinero entonces fue etiquetado a un ladrón y eso fue parte de el concepto cuando él estaba creciendo entonces hizo un nombre para sí mismo y se convirtió el escritor más famoso de toda la historia utilizó todas sus habilidades para construir su valor pero ahora estamos viendo que así no es como funciona con el autoconcepto él proyectó humor amor a su hijo Hamnet quien era un niño básicamente falleció cuando tenía 11 pero siempre se está aferrando a estos poemas él lo llamó escrituras que pensó que su hijo había escrito y ahora se entera de que su hijo no los escribió entonces fue su hija Judy quien los escribió y sin embargo el hijo quería ser amado por su padre en términos del tiempo y del espacio y el padre quiere que el hijo sea una extensión de él mismo feliz verde que él tiene ingenio y que tiene humor en todo lo que escribe y es como tal palo tarastilla el hijo está en la misma línea que el padre pero eso no es verdad y ahora años más tarde se entera de que no fue su hijo el que escribió estas cosas y por supuesto el hijo y el hombre y los que son masculinos son preferidos en la sociedad y su mujer y literaria y también hijas casi literarias son básicamente no son vistas como escritoras de la familia o como que tienen talento entonces puedes ver que el mundo es una proyección de creencia y pensamientos todo lo que percibimos en nosotros mismos como personas y la miembro de la familia y la sociedad y el mundo alrededor nuestro todo es una proyección de estas creencias del ego limitantes y de identidad el Cristo es pura luz esa es nuestra identidad en el reino de los cielos y el ego y su mundo de proyección de personajes siempre es carente y entonces otro secreto ha venido a la superficie él no entendía lo que estaba sucediendo con su familia y ahora está viendo más más y más de las cosas que eran pensaba que eran verdaderas pero no eran verdaderas en absoluto y todas están basadas en este sentido de culpa de carencia y incluso las habilidades en este mundo acerca de convertirte inteligente o bien literario a miren a Shakespeare que dejó la escuela cuando tenía 14 pero se convirtió en este gran escritor y poeta y luego tiene una hija que ahora tiene 28 a quien llama solterona no está casada y eso es parte de la función de las hijas casarse y tener hijos para que los padres puedan tener nietos y la procreación de la familia es excepto una cosa no tiene nada que ver con creación la creación es de Dios la creación es el espíritu la procreación es en la tierra es del tiempo del espacio la tierra no es el reino de los cielos la tierra es el velo que cubre la luz es una proyección de la culpa es la proyección del error en la mente es la proyección de la identidad falsa y luego todo todos toda la atención se pone en los resultados del mundo oh tengo un hijo tengo gemelos hijo hija tengo una hija mayor oh la hija mayor se casó muy bien muy bien eso es lo que las hijas mayores deben de hacer en esa proyección cultural de las mujeres si las mujeres tienen que crecer para ser esposas y tener hijos y los hombres tienen que crecer y tienen que ser esto esto y esto todo está escrito y todo está proyectado desde este sentido de no ser el Cristo de no ser uno con Dios de la creencia en la separación vienen todos estos escenarios qué gran película porque aquí podemos ver a un gran escritor de obras de teatro que luego que el teatro se quemó ahora ha ido a su casa y ahora está viendo sus lecciones de perdón tiene que perdonarse a sí mismo por lo que él pensó que debería haber hecho como un marido y como un hombre él tiene que perdonar a su hija por lo que él cree que ellas deberían haber hecho en sus vidas ambas deben estar casadas bueno una está casada e incluso la otra que fue acusada de adulterio básicamente en la iglesia puritana él tuvo que mentir con una historia para tratar de hacer que el acusador tenga miedo y que no haya la corte no hay verdad en nada de todo esto esto este mundo es un mundo de sueños y mentiras que han venido de creer en la separación de Dios y Jesús es el que muestra el camino y dice sí tienes que perdonar el mundo y al ego tienes que perdonar la creencia tú has hecho este ego al creer en él y puedes deshacerlo al quitarle tu creencia en él eso es lo que estamos haciendo aquí estamos aquí para deshacer las instituciones estamos aquí para alinearnos con el Cristo para alinearnos con el Espíritu Santo y darnos cuenta de que nada de estos autoconceptos que involucran personas personalidades familias países ¿sabes? la raza humana incluso la raza humana todo es parte de una proyección del error ahora definitivamente esto no se ha finalizado para Shakespeare porque hay más secretos es como que él está yendo a su mente y está empezando a mirar todas sus identificaciones y como que no no está a la par o a la medida de nada y ahora está yendo a su hija le está diciendo yo te puedo enseñar a escribir ella dijo no yo no tengo nada en mí pero todos los personajes tienen culpa dentro incluso incluso Judith tiene sus secretos y su culpa y ahora incluso está diciendo voy a recompensarte voy a recompensarte como yo he robado a Hamnets de ti dos veces primero la primera vez robé cuando 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 él falleció y ahora he robado el sueño porque tú pensaste que él tenía todas estas habilidades de escritura pero ella había escrito todos los versos entonces ella se está disculpando por haber quitado a Shakespeare a Hamnet de Shakespeare dos veces y ella dijo voy a recompensarte eso es lo que sucede con este mundo cuando tú piensas que eres carente o que no has cumplido con el rol que te fue dado por el ego el ego va a decir bueno ¿por qué no cumplas con otros roles? quizás puedes recompensarlo en otras áreas y su área como una mujer es casarse con alguien y tener hijos eso es lo que se espera de la mujer de rol de la mujer en ese entonces entonces esto todo nos está mostrando las expectativas que vienen de las creencias del ego y de los roles que el ego proyecta y estamos se nos está pidiendo que nos encontremos en este momento los unos a los otros de forma fresca y sin el pasado se nos está llamando a encontrarnos los unos con los otros en nuestra presencia de Cristo para que podamos fortalecer en nuestra conciencia la presencia de Cristo como nuestra verdadera identidad es como en India y el Este dicen Namasté la verdad en mí honra y bendice y honra la verdad en ti imagínate en los círculos cristianos si tú fueses a la iglesia pero en vez de simplemente sentarte ahí en el pupitre y escuchar el sermón vas alrededor y te encuentras con cada uno en la iglesia y dices el Cristo en mí honra y bendice al Cristo en ti fuera de la teología fuera de todo tipo de sistemas de creencias para venir a ese honrar y ese amor en nuestro corazón el cual es lo que se trata verdaderamente Cristo entonces William todavía tiene más secretos que tiene que descubrir en su mente y eso es parte de lo que estamos descubriendo también atrás de toda esta película nada es lo que parece y lo que parecía que era verdadero acerca de nosotros mismos acerca de las relaciones y acerca del mundo en general nada de todo eso ha sido verdadero todo es un camino en disolver lo que se creía que era verdadero pero que estaba basado todo en el tiempo y el tiempo no es verdad la luz el amor es el dador de la verdad pero no el tiempo el tiempo es parte del truco del ego para mantener un sentido de limitación y culpa así que aquí vamos vamos de regreso a ver si hay más armarios y más secretos en el armario de la mente ok wow ok wow esa película es de mucha utilidad para nosotros porque en términos incluso los santos y los místicos eran conscientes en algún punto de que el mundo no era lo que parecía ser y que el mundo que se ha llamado realidad como la raza humana es algo que cubre es un cubre muchos secretos y cubre muchas creencias falsas que todo vino desde una creencia y Shakespeare pareció encontrarse con la intensidad de las emociones debajo de la condición humana y escribió esta obra basada en estas emociones para detonar estos sentimientos profundos de el dolor que se encuentra debajo de las percepciones de este mundo escondidas por las percepciones de este mundo así que hoy de hecho fue un gran regalo para todos nosotros pudimos ver una película acerca los últimos años de Shakespeare de la vida de Shakespeare combinado con guía y sabiduría de Jesucristo acerca de enfocar tu mente enfocar tus esfuerzos enfocar la disciplina enfocar el entrenamiento para poder encontrar el escape que Jesús nos mostró que se encuentra allí para darle toda nuestra devoción para encontrar el momento presente y no distraernos por las cosas del tiempo la nostalgia la sentimentalidad la glorificación del pasado o la glorificación del futuro buscando por algo que se podría construir en este mundo y darle valor y experimentarlo como un sustituto y no encontrar lo que se encuentra más allá como exponer esta creencia en la muerte y abrirnos a una experiencia realística del perdón y el portal hacia la vida eterna así que esa película es el punto de comienzo hoy ahora tenemos más horas de exploración y para darle profundidad y apertura también para preguntas para elevar temas para clarificar cosas que se han compartido y enseñanzas que se han compartido vamos a pausar y luego vamos a dividir el grupo en salas más pequeñas para seguir hablando sobre esto entonces con eso yo le devuelvo el micrófono a nuestro anfitrión Soren quien nos va a guiar hacia el proceso así que les agradezco a todos por compartir esta película conmigo porque tocó mucho es una película que toca mucho desde de un de un personaje de sueño muy famoso que nos está ayudando para ir más allá de este sueño así que los veo todos más adelante y Soren ahora tú puedes tomar el micrófono